Música Luego de demostrar todo su talento y el resultado de una ardua semana de ensayos Nuestros participantes tuvieron comentarios sobre su primera presentación Todos super competitivos, los chicos tienen bastante experiencia Yo es la primera vez que canto, tengo un poco de desventaja porque no he venido a los ensayos Pero igual todo super bien, super contenta por todo lo que ha dado de mi en esta gala Bueno, me ha gustado porque ha estado muy bonita, ha sido la primera que hemos cantado en vivo y todo ha salido bien Muy buena, interesante, se nota que tenemos futuro cada uno de los chicos que esté aquí y a darle con todo en el futuro Fue muy emocionante, todos con muchos nervios, fue maravillosa el sueño que todos tuvimos, muy linda, muy agradable La gala me pareció muy bonita, con los concursantes todos buenos Y bueno, decir que todos los concursantes cantan excelente, está fuerte la competencia y bueno, a mejorar cada día Por otro lado, cada uno de nuestros concursantes también manifestaron su opinión sobre las palabras que tuvieron los expertos hacia ellos durante el programa A mi me pareció, bueno, me pareció justa y cuanto a sus comentarios del jurado, los voy a tomar en cuenta para seguir mejorando Sentí que me lo merecí, di todo lo que siempre trato de dar cuando estoy en un escenario o cantando Y por ese hecho estoy muy feliz por darme el mayor puntuaje Bueno, ha estado muy interesante, ha habido mucha tensión y muchos nervios de parte de unos compañeros Pero nada, ha estado muy linda Está bien porque es la primera vez que canto en un canal de televisión y me siento orgullosa por cómo he cantado y muy feliz Sí, ha tenido mucha razón en cómo me ha calificado porque la verdad he estado así, nerviosa y todo eso Mal, en serio porque no sé, o sea, tengo el talento tal vez pero la actitud o la garra de entrar y olvidarme de los nervios De salir y convencer al jurado con mi desplazamiento escénico, creo que eso me faltó mucho Bueno, yo supongo que son muy buenos, ya no soy muy conocido, no los conozco bien a ellos Pero yo supongo que tienen bastante experiencia para que ustedes les hayan puesto de jurado El momento más tenso del reality, sin duda alguna, fue el de la sentencia Lamentablemente dos de nuestros ocho participantes no lograron convencer del todo al jurado Y este momento no fue ajeno a la opinión de nuestros participantes Así es la competencia, tienen que irse y bueno, los dos a dar todo de ellos para poder ser salvados Debí entrar segura y demostrar todo y dejar los nervios, pero en ese momento no pude Y esto es lo que, la consecuencia, ¿no? De no dejar los nervios y entrar en sentencia No, yo estoy de acuerdo porque desde un comienzo no tenía mucha la confianza Pero sí, espero salir de la sentencia ahora Jesús Zavala fue uno de los sentenciados de esta semana Y luego de recibir las indicaciones de la producción Viene practicando su reto urbano para poder recuperarse Salir de la sentencia y continuar en el programa Bueno, en el primer día con el profesor Mauricio estuve un poco nervioso y temeroso Porque nunca había practicado skateboard Y espero al menos aprender algo y mejorar y cumplir el reto Que me puso bajo control Y me he caído como cinco veces Hasta casi le he tirado la tabla a mi amigo y la cayó un chico por ahí Y estuve un poco temeroso y demasiado temeroso para el primer día